Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente de las noticias más relevantes al Club América, entonces suscriptete en el botón de abajo. No, se aceptan mediocres. Nuestro equipo ha jugado 3 partidos en Liga y 2 en Copa y tiene una buena marca de 3 victorias, un empate y solo una derrota por lo que hemos tenido un inicio bueno y sobre todo mucho más bueno en la ofensiva quienes el torneo pasado se volvió muy predecible. Este torneo ya pinta mucho mejor porque hay más variantes en la ofensiva con la llegada de Roger Martínez quien agrega la velocidad que faltaba en la delantera acompañado por un delantero como Oribe Peralta quien se aventó un partidazo ante el Pachuca. Si esperan que le tire a Oribe están equivocados ya que lo consideró una pieza clave por lo que aporta y más teniendo a un delantero veloz como Roger Martínez. Si lo criticas por su falta de goles no más porque no sabes que en cada posición hay diferentes estilos y funciones que cumplen jugadores. Oribe nunca fue un delantero matón, juega el rol, como lo dijo el Piojo, de Olivier Giroud o un Karim Benzema quienes tienen gol pero pueden asistir y generar. Hablando sobre las variantes, también tenemos un Diego Lainez quien va a iniciar ante el Monterrey probablemente Ibargüen quien está mejorando. Cecilio y Renato están en la banca con ganas de entrar a ganar un puesto. En la media pues tenemos a los mejores de la liga M décimo, Guido y Mateus. La defensiva ahora con Luis Reyes se ve mejor e incluso los laterales suben más a atacar cosa que con un central como Vargas no pasaba. Marchesin es una garantía en la portería. Ahora se preguntarán cuál es la noticia importante pues deja les digo, nuestro equipo no ha podido enfrentar un buen rival que nos pueda complicar a excepción de Mecaxa quien nos dio una repasada pero fue la jornada 1. Este sábado nos enfrentamos a Monterrey quien se ve bien y es uno de los favoritos a calificar. Ahora, les quería comunicar a todos los que no estaban enterados que el partido no será a las 7 sino a las 9 como el torneo pasado por lo que se viene otra entrada pésima para nuestro glorioso estadio Azteca. Espero equivocarme y que el estadio esté lleno de camisetas amarillas pero no espero mucho de nuestra safición que ha ido a la baja poniendo pretextos para ir. Me pregunto dónde están los que querían cambio de horario y exigen a el equipo pero al final de cuentas abandonan al plantel. La otra noticia es que Christian Insaurralde debería estar listo y podrá aparecer en la banca el sábado pero eso aún no está confirmado así que estén al pendiente. Así que con eso concluyó el video del día de hoy. No olviden dejar un comentario abajo ya que siempre los leo todos. Tampoco se olviden de suscribirse al canal que siempre los tendrá informado de las noticias más importantes de la América. Somos la mejor afición del mundo hay que demostrarlo. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.